Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz de Residente. Agradecidos de que nos están acompañando como todos los miércoles presentes, dándose un poquito de su tiempo para escuchar el tiempo, las experiencias y los consejos de los excelentes doctores que nos acompañan como ponencia esta noche. Hoy tenemos dos doctores que nos van a estar dando esta clase. El residente, que es el principal, si es la primera vez que nos están viendo, les comento rapidísimo en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado residente que realiza una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando esta exposición tendremos la intervención del doctor mentor Daniel Márquez, que por ahí ya lo vi, enseguida le doy entrada a la plataforma, doctor. El tipo de intervención que va a tener va a ser para comentar, para felicitar, para complementar lo que él vea necesario. Al final esto es una plataforma con fines educativos y que estamos especialmente inspirados hacia los residentes, así que pues lo podemos hacer como una forma de consejo. También les recuerdo que si por ahí alguien que esté en residencia quiere dar una de estas clases, con mucho gusto solamente nos manda un mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de la voz de residente y con mucho gusto lo estaremos cediendo una hora. Tenemos diferentes especialidades a lo largo de la semana. Usted decide qué es lo que quiere aprender o de qué nos quiere enseñar más bien. Y también les recuerdo que si no alcanzan a estar toda la plática presente en vivo, no se preocupen y quieren volver a revivir la plática del doctor Alejandro y los complementos del doctor Daniel. Solamente se meten a la página de YouTube, teclean Medical Legal Center y generalmente al día siguiente vuelven a encontrar estas pláticas. Pero ya no quito más tiempo a la voz que venimos a escuchar. El doctor Alejandro Javier Gutiérrez Ruiz, licenciado médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, R2 de Urgencias Médico-Quirúrgicas en el Hospital General Regional 12 Benito Juárez. Buenas noches, doctor Alejandro. Buenas noches, mucho gusto. Es un honor estar aquí participando en estas ponencias. Agradezco la invitación. Yo soy Alejandro Gutiérrez, residente de Urgencias R2 y pues me asesoró el doctor Daniel Márquez Rivera, mi titular de la especialidad. Hoy vamos a hablar de un padecimiento bastante frecuente en el área de urgencias que es el edema agudopulmonar y como una manifestación de la insuficiencia cardíaca, el manejo que se le debe dar en urgencias. Para recordar prácticamente que, bueno, el corazón es una bomba que genera presión y desplaza volumen y la finalidad del corazón es llevar sangre oxigenada a los diversos tejidos del organismo y enviar sangre insaturada a la circulación pulmonar para volver a oxigenar esta sangre. Ok. La definición de una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca es un síndrome clínico con varios signos y síntomas de rápida instauración con una alteración funcional o estructural del corazón. Hay que recordar que los síntomas, signos y síntomas que va a presentar un paciente con falla cardíaca van a ser variados y va a depender de la causa que esté produciendo esta insuficiencia cardíaca. En el caso de un paciente que esté teniendo una insuficiencia cardíaca secundaria, un infarto, que vamos a ver el dolor torácico, la taquicardia, la bradicardia, la sensación de falta de aire, pues van a ser los signos y síntomas acompañantes. Las crisis hipertensivas van a tener su cuadro clínico característico. Esto con el fin de dar a entender que los signos y síntomas van a ser diversos. Generalmente vamos a encontrar un paciente con sensación de angustia, a la exploración física vamos a escuchar estertores, vamos a escuchar alteraciones en los ruidos cardíacos, la sensación de falta de aire, la taquipnea, la polipnea y pues datos de alteraciones en el desplazamiento del choque de punta en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica agudizada. Las causas de insuficiencia cardíaca, como ya habíamos dicho, son varias y puede ser una crisis hipertensiva, las taquiarritmias, una disfunción valvular aguda, una cardiomiopatía, un síndrome coronario agudo, un tamponamiento cardíaco y pues en el contexto de una intoxicación o una acidosis y la contusión neocárdica que es en el contexto de un trauma. Las formas de presentación de una falla cardíaca aguda van a ser la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, la falla ventricular derecha aislada, el choque cardiogénico y de lo que vamos a hablar el día de hoy, el edema agudo pulmonar. Para entender el edema agudo pulmonar, hay que retroceder a las bases fisiológicas, recordando que en los capilares, en los vasos sanguíneos, hay cuatro fuerzas que son las fuerzas de Starlin, la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática del líquido inserticial y las presiones oncóticas o polidosmóticas del plasma y del líquido inserticial. Estas presiones van a, juntas van a producir que el líquido capilar se mantenga dentro del vaso o salga al líquido inserticial, de tal forma que cuando las presiones de los capítulos, las presiones de filtración sean positivas, o sea, cuando aumente la presión hidrostática, este líquido va a extravasar, si va a salir al inserticio, que es la base del edema agudo pulmonar, de tal forma que cuando la presión se encuentra elevada entre 12 y 25, vamos a mantener un edema inserticial y cuando ya supera los 25 milímetros de mercurio, vamos a tener un edema pulmonar como tal, la sobrecarga de los alveolos. En un pulmón normal, como vemos, las presiones hidrostáticas normales, menos de 12, entre 3 y 12 milímetros de mercurio, permiten que el flujo de la sangre sea constante y haya un intercambio adecuado entre el, en el fluido inserticial y el exceso de fluido va a ser drenado por los linfáticos. Cuando, bueno, hay que diferenciar dos tipos de edema pulmonar, el edema cardiogénico y el no cardiogénico. El edema cardiogénico, que es el hidrostático, que se presenta cuando aumentan las presiones hidrostáticas de los vasos sanguíneos, hay un aumento, hay un aumento del líquido inserticial que sale y el drenado linfático no es suficiente. Entonces, este líquido hidrostático pasa a los alveolos. En comparación que el edema no cardiogénico, lo que sucede es una alteración en la membrana endotelial y en los capilares que produce que se salga el líquido con contenido proteico y las células. Este es el edema no cardiogénico, que suele encontrarse en otras patologías, como las neumonías. Entonces, el edema agudo pulmonar cardiogénico se caracteriza por un incremento en la presión hidrostática dada por un aumento de la filtración del líquido transvascular, un incremento en la presión venosa pulmonar que va a producir el edema inserticial que ya se había comentado cuando la presión se mantiene entre 2 y 25 y va a producir la congestión alveolar cuando ésta supera los 25 milímetros de mercurio. Cuando hacemos la valoración de un paciente que llega con sospecha de un edema agudo pulmonar, vamos a encontrar en la oscultación cardíaca el S3 o S4, los estertores, las sibilancias, que es lo que se conoce como el asma cardíaca, datos de incogitación yugular, secundarios al aumento de las presiones centrales, hepatomegalia y el edema periférico. De acuerdo a las guías europeas, hay criterios clínicos y criterios de confirmación diagnóstica. Para que nosotros digamos que un paciente tiene un edema agudo pulmonar, tiene que cumplir todos los criterios clínicos, que son los datos de distrés respiratorio, que son la frecuencia respiratoria mayor de 25, el uso de músculos, accesorios de la respiración, datos de polimnea. En la exploración física vamos a encontrar estertores y podemos escuchar o no las sibilancias. Esto va a estar dado de qué tanto distrés tenga el paciente y podamos escuchar estas sibilancias. El S3, la ortopnea y datos de falla respiratoria, una insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica. Esto va a estar motivado por, al estar congestionados los alveolos, no va a haber un adecuado intercambio de oxígeno por el CO2, lo que nos va a producir un aumento en la PCO2 mayor a 45 y una PAO2 menor al 60 y una saturación de oxígeno en menos del 90 por ciento con una PAFI menor a 300. Y los criterios de confirmación diagnóstica, que estos van a ser de laboratorio o de imagen. Los datos de imagen vamos a utilizar la radiografía o la tomografía, donde vamos a ver datos de congestión pulmonar. El ultrasonido de pulmonar, podemos ver las líneas, líneas B, más de tres líneas en cada emitora. La monitoreo invasivo, podemos ver una presión capilar pulmonar elevada. Podemos tener igualmente la elevación de los péptidos natriuréticos y en el ecocardiograma datos de elevación de las presiones de llenado y un aumento del agua pulmonar por métodos de termodilusión, o de contorno de pulso, de análisis de contorno de pulso. Ok, y entrando en los estudios complementarios, bueno, como ya habíamos mencionado, los péptidos natriuréticos nos van a servir para diagnosticar una falla cardíaca aguda. La elevación de péptidos natriuréticos nos indica que el edema pulmonar es de origen cardiogénico. Las troponinas nos sirven en el contexto de un paciente que viene por una falla cardíaca secundaria a un infarto algural miocardio. La gasometría arterial para determinar los gases arteriales en sangre. El lactato para determinar los niveles de hipoperfusión y los electrolitos céricos y la química sanguínea, más que diagnóstico, nos ayudan a ver un panorama general para ver si hay daño a algún órgano, daño renal, daño hepático, para ajustar el tratamiento integral y los estudios de gabinete que serían el electrocardiograma, las radiografías de tórax, las tomografías e incluso el ecocardiograma. Vamos a hablar un poco más de los péptidos natriuréticos. De acuerdo a las guías europeas, para determinar una insuficiencia cardíaca aguda, vamos a necesitar unos valores de corte. Estos van a ser de más de 100 picogramos por mililitro para el BNP y el PRO-BNP unos valores mayor a 300 picogramos. Estos valores nos van a dar un valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si esos valores no están elevados, es muy poco probable que el paciente tenga una falla cardíaca. En este estudio que aquí les comparto, se muestran, es un metanálisis donde se observa que los valores de corte más óptimos para diferenciar un edema agudo pulmonar de origen cardiogénico son de más de 200. Aquí, en el que tengo resaltado con rojo, se observa que la sensibilidad y la especificidad aumenta a medida que los valores de elevación de los pétidos natrióticos también se ven incrementados. El electrocardiograma, más que utilizarlo como una herramienta para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, nos ayuda a determinar qué tan probable es que haya una alteración cardíaca, ya que las alteraciones estructurales y funcionales del corazón se van a ver reflejadas en el electrocardiograma y un paciente que no tiene una alteración electrocardiográfica, es muy preocupable que tenga un problema cardíaco. Y en las radiografías de tórax, en las radiografías de tórax, vamos a observar datos de congestión pulmonar. Hay varias fases de congestión pulmonar. Vamos a tener una fase intersticial donde hay una redistribución del flujo, que es lo que podemos ver en la primera y en la segunda imagen, donde hay una pérdida de la definición vascular y podemos ver igual engrosamiento de los tabiques interlocugirales, que son las líneas A y B de Kirlin. En la imagen de arriba a la izquierda, podemos observar las flechas, las puntas de flecha blanca, que son las líneas B de Kirlin, que van desde la periferia hacia el centro, que nos hablan de congestión pulmonar. Y en la última imagen podemos ver un edema en alias de mariposa, que ya es una fase alveolar, cuando los alveoles ya están demasiado congestivos. Pesan los datos característicos de una radiografía de tórax en un paciente con un edema pulmonar cardiogénico. En el ecocardiograma nos va a servir para determinar el volumen que tienen las cámaras cardíacas y las presiones de llenado. Vamos a valorar la función pulmonar y datos de hipertensión pulmonar secundarias al aumento de las presiones de llenado, de tal forma que una fracción de menos de 62 nos habla de que hay una falla en la bomba cardíaca, que nos va a estar condicionando la congestión pulmonar. El tratamiento. Bueno, de acuerdo a las guías, a la ASC, el tratamiento se basa en la disminución de la presión venopulmonar, la mejoría de la ventilación y la detección y corrección de factores precipitantes. Sin embargo, en el área de urgencias tenemos que primorizar el ABCDE. Siempre vamos a ver que nuestro paciente tenga una vía aérea y una respiración adecuada, ver que la circulación sea adecuada y valorar el estado neurológico del paciente. En este algoritmo de la ESC vemos que el primer paso es mantener una ventilación adecuada y una oxigenación que permita que el paciente siga teniendo una adecuada función orgánica. Y en los pacientes que presentan una presión arterial sistólica mayor a 110, podemos asociar los vasodilatadores y los diuréticos de ASA, que es el tratamiento para la descongestión. Cuando el paciente no tiene menos de 110 milímetros de mercurio, tenemos que determinarse datos de hipoperfusión. En un paciente con hipoperfusión no podemos utilizar vasodilatadores, ya tenemos que utilizar inótropos o vasopresores. Ahorita vamos a hablar de cuáles se utilizan en cada contexto y si el paciente no tiene datos de hipoperfusión, únicamente los diuréticos de ASA. Y vamos a valorar siempre que haya una disminución de la congestión. Si hay una adecuada disminución de la congestión, si el paciente presenta mejoría de los síntomas, pues nos mantenemos con la misma terapéutica y en dado caso de que no, ya hay que considerar otras terapéuticas como el reemplazo renal, el tratamiento sustitutivo de la función renal o los cuidados paliativos. Ok, en cuanto a la oxigenoterapia, las metas de oxígeno son una presión lateral de oxígeno más de 70 milímetros de mercurio y una saturación de oxígeno más del 95%. Esto está enfocado a, bueno, nos regresamos un poco más a la fisiología, recordando que en la curva de disociación de la oxymoglobina, una presión arterial de más de 70 nos concede una saturación de más del 90% de oxígeno y hemoglobina, lo que va a permitir que hay un adecuado intercambio de oxígeno con dióxido de carbono y que permita que llegue una adecuada concentración de oxígeno a presiones adecuadas a las mitocondrias para que pueda haber una adecuada función de cada una de las células del cuerpo y no haya, y tratar de mantener las funciones orgánicas. En cuanto a la ventilación, bueno, está la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva. En cuanto a la ventilación no invasiva, tenemos la oxigenoterapia convencional que son las mascarillas y las cánulas simples, las cánulas de alto flujo, el CIPAP y el BIPAP. Vamos a hablar de las cánulas nasales de alto flujo. Estas nos permiten hasta un flujo de 60 litros por minuto de oxígeno con una fracción inspirada que va del 21 hasta el 100%. Este alto flujo nos va a dar una presión en la vía aérea que nos va a ayudar a mejorar la perfusión, mejorar la ventilación al violar y tiene otro efecto. También produce que la presión del aire desplace el líquido al violar, disminuyendo los síntomas de congestión. Las cánulas de alto flujo también nos permiten dar una adecuada condición del oxígeno que va a llegar al paciente, humidificándolo y dándole más calor a este oxígeno, permitiendo la tolerancia de estos altos flujos, a diferencia de las mascarillas o las puntas nasales simples, donde los pacientes son poco tolerantes a altos flujos con estos dispositivos. Y aquí les comparto un par de estudios que estuve revisando, donde se compara las cánulas nasales de alto flujo con la oxigenoterapia convencional, que vendría siendo la mascarilla simple, donde se demostró que el uso de cánulas nasales de alto flujo disminuyen el distrés respiratorio de la frecuencia respiratoria a los 30 minutos. En pacientes con una frecuencia respiratoria inicial de 26 en promedio, a los 30 minutos con cánulas de alto flujo disminuyen la frecuencia respiratoria hasta 22 y con la terapia convencional a 24 y a la hora se obtenía una frecuencia respiratoria de 21 con las cánulas de alto flujo y con la terapia convencional hasta 24 con una significancia menor al 0.05%, lo que nos demuestra que pues si nos alivia el distrés respiratorio y en cuanto a la saturación de oxígeno, el grupo con cánulas de alto flujo obtenían una mayor saturación de hasta el 97% a los 30 y 60 minutos comparado con la terapia convencional donde llegaban hasta el 94%, esto nuevamente con una significancia menor al 0.05%. En cuanto al análisis de los gases arteriales, no hubo tanto una diferencia significativa en el pH ni en el pCO2, sin embargo si hubo una presión arterial de oxígeno, si hubo una mejoría significativa con las cánulas de alto flujo. En cuanto a los niveles de lactato, tampoco hubo una diferencia significativa en el grupo con cánulas de alto flujo comparado con la terapia convencional. Y aquí les muestro las gráficas de este estudio donde vemos la diferencia que había en la frecuencia respiratoria, la saturación en la terapia convencional que es la azul y la de las cánulas nasales de alto flujo. Vemos que mejoraba la saturación y disminuía la frecuencia respiratoria. Estas otras son los niveles de lactato, el pH, la presión arterial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato y la saturación periferica de oxígeno, donde vemos que las diferencias principalmente las encontramos en la oxigenación tanto en la presión parcial como en la saturación de oxígeno. En cuanto a las conclusiones de este estudio, no hubo una diferencia significativa en lo que fue la intubación endotraqueal, ni en el tiempo de estancia en UCI. Esto, ¿qué quiere decir? Que si bien mejoraba el distrés respiratorio, el desenlace final de los pacientes no hubo una diferencia significativa. Y bueno, y este es otro estudio que igual comparaba las cánulas de alto flujo con la oxigenoterapia. Los resultados fueron los similares. La frecuencia respiratoria disminuyó en el grupo con cánulas nasales de alto flujo hasta 21 respiraciones por minuto. Y en la terapia convencional se mantenía en 25 hallazgos similares en el estudio que previamente se mencionó. Y no hubo diferencias significativas en el tiempo de estancia, en la necesidad de intubación endotraqueal y la mortalidad. La conclusión es que las cánulas nasales de alto flujo, si bien no mejoran el pronóstico del paciente, sí disminuyen la disnea y el distrés respiratorio. Y a la hora de tomar decisiones clínicas, es más, bueno, a la hora de decidir un manejo avanzado de la vía aérea, en un paciente que tiene distrés es más complicado que en un paciente que ya no está con tanto distrés. Entonces, este es lo que podemos obtener de estos dos estudios. En cuanto al CIPAP, el CIPAP es, como su nombre lo dice, es una, nos da, otorga una presión positiva continua en la vía aérea. Este, esta presión positiva en la vía aérea nos permite dar una presión soporte a través de todo el ciclo respiratorio. Y, pues, esto nos permite dar un reclutamiento alveolar y mejora la capacidad FUS residual pulmonar y a la vez de que disminuye el gasto cardíaco y disminuye la precarga, disminuye igual la congestión pulmonar. De acuerdo a las guías, el inicio debe ser de entre 5 centímetros de agua y titular hasta 10 centímetros y dar una presión inspiratoria de 8 a 10 centímetros de agua arriba del CIPAP y iniciar el volumen corriente de 6 a 8 mililitros por kilo de peso ideal. En cuanto a la presión soporte, que es el BIPAP, este nos otorga dos niveles de presión, una presión inspiratoria y una presión inspiratoria. y este nos da más presión durante la inspiración. Este tipo de ventilación soporte con dos niveles de presión permite que el paciente pueda tener una asistencia durante la inspiración y la expiración, como su nombre lo dice. Lo ideal es iniciar con un PIP de 3 a 4 centímetros de agua con una presión soporte de 7 a 8 y un volumen corriente objetivo de 4 a 7 mililitros por kilo de peso ideal. En cuanto al CIPAP y al BIPAP, tanto las guías europeas como las revisiones de croquet no han determinado que hay una diferencia en cuanto a la estancia y necesidad de terapia con ninguno de los dos dispositivos. Sin embargo, lo que sí se ha observado en estas revisiones es que el PIPAP es mejor tolerado por el paciente ya que le permite tener una asistencia más a su propia inspiración. Y ya la ventilación mecánica invasiva la vamos a reservar para los pacientes que cumplan los criterios de intubación que ya son ampliamente conocidos, que son los pacientes que tienen una parada cardiorrespiratoria, los que tienen un deterioro progresivo del estado neurológico, los que presentan una falla respiratoria a pesar de la ventilación no invasiva que vendría siendo una PAO 2 menor a 60 persistente, una hipercapnia ya más de 50, una acidosis con un pH menor a 7.35, la necesidad de protección de la vía aérea, la inestabilidad hemodinámica o la agitación o intolerancia a los dispositivos de ventilación no invasiva. El siguiente paso para atender a un paciente con edema agudo pulmonar es disminuir la congestión pulmonar. Esto lo vamos a realizar con ayuda de los diuréticos. Estos van a disminuir la precarga al disminuir el exceso de líquido en el medio interno y van a producir venodilatación. Este efecto de venodilatación se ha observado en la furosemide que se produce a los 5 minutos de iniciar el tratamiento con furosemide. Hay una venodilatación. Esta venodilatación es benéfica en el paciente con edema agudo pulmonar ya que disminuye la cantidad, la precarga la cantidad de líquido que llega a los pulmones, disminuyendo la congestión pulmonar. La dosis de furosemide de acuerdo a las guías es de 20 a 40 miligramos cada 8 a 12 horas. Esto va a depender de si el paciente ya usaba previamente o no furosemide. También se puede utilizar la infusión de furosemide en el cual podemos utilizar un bolo inicial de 80 hasta 120 miligramos de furosemide y dejar una infusión continua de a un miligramo por hora. Y vamos a valorar la respuesta del paciente. En urgencias es más central y más práctico valorar la respuesta con el gastrobinario. Un paciente que tiene un gastrobinario de 100 a 150 mililitros horas es un paciente que va a responder adecuadamente a los diuréticos. En caso de que no esté respondiendo adecuadamente a los diuréticos se puede doblar la dosis y en el caso de que los pacientes que no responden a los diuréticos podemos utilizar otro diurético, una tiazida. El otro método de valoración de la respuesta terapéutica son los electrolitos urinales. Un solo de una orina de 50 a 70 mil equivalentes por litro en dos horas. Nos dice que el paciente igual es respondedor a la furosemide. Y en cuanto a si es mejor el bolo de furosemide o la infusión continua, aquí les presento tres meta-análisis donde se estudió esta controversia de la furosemide en ninguno de los tres se demostró que hubo una diferencia significativa en la mortalidad o en el tiempo de estancia entre la furosemide en bolo o en infusión continua. Lo que sí se observó en uno de ellos es que la infusión continua de furosemida puede haber más riesgo de nefrotoxicidad al mantenerse unas concentraciones constantes elevadas de este diurético en sangre y en la concentración y en la circulación renal. En cuanto a los vasodilatadores, los vasodilatadores los vamos a reservar para los pacientes que tienen una presión arterial sistólica más de 110 ya que su efecto vasodilatador va a producir una hipotensión que no podemos utilizar que no es conveniente en pacientes que tienen una presión arterial menor a 110. El efecto de los vasodilatadores es disminuir la precarga, disminuir la poscarga y disminuir la congestión pulmonar al disminuir la cantidad de líquido que va a regresar a la circulación pulmonar. Los vasodilatadores que se utilizan son la nitroglicerina, el nitropoxeto y el isosorbide a las dosis de 10 a 20 microgramos microgramos minuto de la nitroglicerina en dosis inicial o la dosis de mantenimiento de 200 microgramos minuto. El nitrocluseato a dosis de 0.3 microgramos kilominuto de dosis inicial y dosis de mantenimiento de 5 microgramos kilominuto y el isosorbide de 1 miligramo por hora de dosis inicial y dosis de mantenimiento de 10 miligramos hora. Ahora, en los pacientes con hipertensión las guías establecen bastante bien qué medicamentos se tienen que utilizar y a qué presiones debemos llegar. Recordando que las crisis hipertensivas también son una causa de un edema pulmonar de origen cardiogénico y pues los medicamentos que se utilizan que recomiendan las guías son el nitrocluseato y la nitroglicerina asociado a los diuréticos de ASA tratando de obtener una presión sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. Este estudio que les comparto en este momento es un estudio donde se es un estudio piloto donde se valoró las dosis altas de nitroglicerina en bolo para el edema agudo pulmonar por una hipertensión una descargada enérgica en donde se observó donde se estudiaron diferentes dosis de nitroglicerina dependiendo de la presión arterial en pacientes de 160 hasta 179 de 180 a 199 y más de 200 un bolo de nitroglicerina de 600 800 y 1000 microgramos respectivamente seguido de una infusión de 100 microgramos se logró observar que había una mejoría en los signos vitales en la frecuencia respiratoria la saturación de oxígeno la frecuencia cardíaca y en las presiones arterial sistólica y diastólica a la hora 3 horas y 6 horas obteniendo una disminución ya a las 6 horas de pacientes que llegaban hasta 200 con una presión arterial hasta 140 en la sistólica y la diastólica de 84 con una saturación hasta cerca del 99% con este esquema del nitroglicerino con una significancia menor al .001 y la mejora del gasto cardíaco los sinotrópicos y los vasopresores se van a reservar para aquellos pacientes que tengan hipotensión ya sea una presión arterial sistólica menos de 90 85 milímetros de mercurio y vamos a empezar por los inotrópicos no vasodilatadores vamos entre los inotrópicos están los betagonistas que son la dobutamina los inhibidores de la fosforisterasa 3 y los sensibilizadores del calzo la dobutamina como se comenta es un betagonista que va a aumentar la fuerza de contractividad miocárdita sin alterar las presiones de las resistencias vasculares la milrinona a dosis de punto 375 a punto 75 microgramos kilo que es un inhibidor de la fosforisterasa 3 que va a producir que hay un aumento de la va a inhibir a esta enzima que se encarga de degradar el AMP cíclico entonces el aumento de las concentraciones de AMP de AMP cíclico van a producir que hay una mejora en la contractividad del miocardio y el levocimental que es un sensibilizador del calcio va a producir una mejora del gasto cardíaco al optimizarse el calcio cuando utilizar cada uno bueno los inhibidores tanto la milrinona como el levocimental se recomiendan en pacientes que están bajo tratamiento o han estado bajo tratamiento con beta bloqueadores ya que se ha visto que la domutamina tiene un menor efecto en pacientes que tienen tratamiento crónico con propanolol con metoprolol por alguna alteración cardiovascular entonces en estos pacientes se prefieren optimizar el gasto cardíaco por otras vías fuera de la vía beta y los vasopresores los vasopresores que vamos a utilizar pueden ser la que la guía describe son la noradrenalina la dopamina y la epinefrina a dosis de .2 a 1 micro un kilominuto para la noradrenalina y la dopamina en función de qué efecto queramos un beta un beta agonista o un beta y un alfa adrenérgico y la epinefrina pero cuál vasopresor es mejor que qué vasopresor es mejor bueno este estudio ya es un poco de 2010 y es un ensayo clínico aleatorizado donde se comparó la noradrenalina contra la dopamina para mantener la presión anterior en pacientes con choque diversos tipos de choque choque cardiogénico choque séptico choque distributivo anafiláctico bueno el caso es que en este estudio en cuanto al choque cardiogénico se observó que la dopamina tenía era más arritmogénico y incrementaba la mortalidad en contraste con la noradrenalina con una significancia del 0.03% en este otro estudio que comparaba la epinefrina contra la noradrenalina en pacientes con choque con choque cardiogénico fue un ensayo clínico aleatorizado con doble ciego donde se comparaban estos dos fármacos y los resultados fueron que la epinefrina tenía una mayor tasa de choque refractario un aumento en el gasto cardíaco y un incremento en la en la acidosis láctica de los pacientes por lo que este estudio tuvo que ser terminado antes de de tiempo por los efectos nocivos que tenía la epinefrina en los pacientes con choque cardiogénico pues entonces el vasopresor de elección va a ser la noradrenalina y bueno y ya para concluir pues el edema agudo pulmonar cardiogénico lo vamos a ver en se va a deber a un aumento de la presión hidrostática capilar pulmonar es un diagnóstico que de entrada lo podemos hacer por clínica que el tratamiento se basa en la mejora del aporte de oxígeno producir una diuresis producir una venodilatación pulmonar y mejorar el gasto cardíaco y en caso de ser necesario vamos a utilizar el vasopresor de noradrenalina o dobutamina o los sensibilizadores o los sensibilizadores del calzo o los inhibidores de la fosfodiesteras a través del penero del contexto de cada paciente y ese sería el final de la presentación muchas gracias doctora Alejandro le recordamos que si alguien tiene alguna duda o gusta hacer algún tipo de saludo comentario felicitaciones lo pueden hacer a parte del chat en caso de que nos esté viendo usted por zoom en caso de que usted nos esté viendo por facebook lo puede hacer en la parte de comentarios y yo con mucho gusto eso se lo leo adelante voy a pasar a presentar al mentor de esta noche muchas gracias por acompañarnos hoy doctor Daniel Márquez que tal buenas noches pues muchas muchas gracias nuevamente por la invitación se escucha si doctor si se escucha ok bueno primero que nada pues nuevamente agradecerles a ustedes la invitación agradecer al doctor Alejandro este dado que la realidad es que tuvimos un tiempo un poco apresurado para la preparación de este de este tema y bueno hablar que el edema agudo pulmonar tanto en su versión lesional como hidrostática pues es una causa frecuente de falla respiratoria no y desde un punto de vista fisiopatológico el conocimiento del proceso de reabsorción sabemos que es un proceso activo con un consumo masivo de energía entonces si nosotros en condiciones normales la cantidad de líquido representa alrededor de unos 500 mililitros para una persona que pesa vamos 70 kilos 80 kilos esos espacios tanto intersticial y alveolar cuando se superan en esa cantidad nos da lo que es la falla respiratoria y alteraciones en la ventilación y perfusión sobre todo con ese efecto famoso del chunt entonces esas alteraciones alcanzan la relevancia la relevancia clínica cuando el líquido aumenta el doble de lo normal ya lo mencionaba el doctor Alejandro en la exposición a través de la membrana alveolo capilar la fuerza con que el pulmón se mantiene la membrana alveolo capilar pues es la ley de Frank Starling entonces existen mecanismos que son activos y pasivos para la reabsorción que se vienen en una espiral a través de una membrana entonces ese transporte activo tiene lugar en las células epiteliales a través de las bombas de sodio potasio ATPAS cuando todo eso falla esos mecanismos esa presencia aguda del edema pulmonar provoca las consecuencias temidas en el intercambio gaseoso y en la mecánica tóraco pulmonar para una adecuada respiración entonces nos hablaba el doctor Alejandro que existe el edema hidrostático y el otro grupo que es aquellos que dañan la membrana alveolo capilar a pesar de que existe una aparente simplicidad para para ese rigor o para hacer un criterio de cuando es por daño alveolar o bien por daño hidrostático el problema es determinar con precisión para cada condición clínica cuál es el mecanismo principal implicado y en base a ello tener un tratamiento adecuado y recordar igual que existe un edema mixto que no está ubicado dentro del edema hidrostático o del otro edema con aumento en la presión capilar y que es el que se da en ciudades por ejemplo o en grandes altitudes cuando hay inclusive también embolismo pulmonar y no olvidar la sobredosis de narcóticos entonces siempre siempre tener en cuenta lo que es el edema agudo pulmonar como una manifestación muy frecuente de lo que es la insuficiencia respiratoria en el área de urgencias por ahí había unas preguntas bueno fueron algunas respondidas ya en el chat y había una persona Saúl no retuve el apellido que mencionaba que para él no era entendible alguna parte de la plática si él tiene alguna duda con todo gusto podemos dejarle los números podemos dejarle correo electrónico y lo podemos platicar para que resolvamos las dudas pendientes sería la aportación a este tema que aparenta ser simple sin embargo esa simplicidad también lleva a cometer algunas veces muchos errores en tratamientos y diagnósticos entonces no sé si existe alguna otra pregunta sino pues no nos queda más que agradecer al doctor Alejandro no y también agradecerle a usted doctor Daniel por tomarse un poquito de su tiempo para hacer complemento y también ponerse a disposición de los doctores muchas gracias lo que estoy viendo son felicitaciones más que nada así que no estoy viendo preguntas entonces para poder finalizar rápido doctor Alejandro me regala su consejo para sus compañeros de urgencia claro que sí bueno primero que nada pues siempre que llega un paciente de urgencias valorarlo el ABCDE tratar de estabilizarlo y tomar las mejores decisiones en cuanto un paciente llegue con distrés respiratorio siempre darle apoyo ventilatorio que es lo principal que hay que hacer en estos pacientes y valorar como comentaba el doctor Márquez cuál puede ser la causa de distrés respiratorio hacer una adecuada exploración física que nos permite integrar el síndrome que está presentando el paciente y con base en esto determinar una una probabilidad diagnóstica más este más acertada y pues pacientes en urgencia siempre vamos a tener y siempre hay que mantener la cabeza fría para saber integrar un buen diagnóstico y tratar de hacer lo mejor que podamos sin perjudicar al paciente muy bien muchas gracias doctora Alejandro rápidamente nomás leo unas felicitaciones que estoy viendo Luis Sierra manda sus saludos y felicitaciones José Pedro felicidades doctora Alejandro excelente ponencia Ivette Sánchez excelente ponencia felicidades Rubén Cervantes muchas felicidades al doctor muy clara exposición Laura Lomelí felicidades al doctor saludos desde Honduras Rubén Velasco Sierra manda felicidades doctor excelente plática Vanessa Miriam felicidades doctor muy buena exposición Armando excelente ponencia entonces doctor pues más que nada son felicitaciones y también muchas gracias por este tiempecito que se dio a usted y el doctor Daniel por acompañarnos les recuerdo que esto lo hacen de manera altruista los doctores es su tiempo que están dedicando de manera libre hacia nosotros la comunidad médica así que no queda más que agradecerles que se tomen este pedacito de su tiempo pues para enseñar así que si se perdió un poquito de la plática o de los complementos del doctor Daniel y del doctor Alejandro encuentran otra vez la plática en vivo por YouTube en Medical Legal Center o por Facebook en la página de Yo Soy Médico 17 también si por ahí hay algún jefe o jefe de residentes que requiera pláticas para distramiento en temas médicos legales nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc.gmail.com y recibe pláticas de manera gratuita solamente comuníquese con nosotros doctor Alejandro muy buena exposición muchas gracias gracias por acompañarnos y gracias a doctor Daniel por complementar gracias por la invitación muchas gracias termino con el comentario del doctor Raúl Enrique que dice gracias por su experiencia muchas gracias doctor Daniel hasta luego gracias gracias nuevamente a ustedes hasta luego gracias